Un fruto exótico que sorprende al mundo por su alto contenido de vitamina C. El camu camu ha enraizado su prosperidad en los campos de nuestra Amazonía, asegurando el éxito para miles de agricultores asociados. El camu camu, nosotros vamos a tener muchos, muchos beneficios más para poder realizar más adelante. En el corazón de nuestra selva peruana, a 30 minutos de Iquitos, viajamos por Lancha para llegar a la zona de Moena Caño, lugar que acoge los agridulces cultivos del ya famoso fruto camu camu, cultivados con dedicación por una asociación de agricultores llamados Los Vencedores de Moena Caño. Nosotros ya podemos, en toda producción, estamos haciendo una producción ya mayor, Nosotros estamos seguros que vamos a poder, de repente, tener mayores ingresos, hacer muchas cosas más, de repente, hacer más hectáreas a las que tenemos ahora. Carlos y Luis son hermanos. Juntos iniciaron el sueño de la producción y mejora del cultivo de este delicioso fruto a través de la asociatividad. Cuentan que el inicio fue difícil, pero que poco a poco consiguieron salir adelante. Hoy el éxito les sonríe gracias al trabajo organizado. Un día, pues, en serie de a mirar, nos hemos agrupado cuando sabía que había el préstamo del camu camu. Y acá mi hermano Carlos, pues, se fue a mirar y nos vieron a juntarnos agrupados, ¿no? A preguntar quiénes queríamos sembrar el camu camu. Ellos cuentan que este gran sueño se inició el año 2009, con 26 socios. Juntos logran obtener más de 37 toneladas anuales en cosecha de camu camu. Nosotros nos inclinamos más a esto, porque es una planta que no es como las plantaciones que nosotros sembramos acá, en nuestra zona anteriormente. Tú siembras un maíz que a cabo de tres meses, ese maíz te bota una planta y se acabó. Entonces siembras un zapallo, un pepino, ese llega dos o tres meses, se acabó. Pero sin embargo, esta planta, una vez que empieza a producir, ya te va a ir produciendo anualmente. Tenemos una producción segura. El camu camu es un arbusto que crece de forma natural en zonas de inundación, como las laderas de los ríos. Tiene un alto valor comercial por sus grandes propiedades curativas. Es un fruto que nos ofrece múltiples productos derivados. El camu camu es una planta que es muy adaptada por ser nativa en la Amazonía, adaptada a los embates de la naturaleza, por ejemplo, las crecientes. Durante los talleres de capacitación, nos enteramos que el camu camu tiene un valor mucho más que las plantas que nosotros conocemos aquí en nuestra región. Por ejemplo, el camu camu lo usas como medicinas. Le usan como, por ejemplo, tú puedes tomar el camu camu, acá nosotros lo usamos así, directamente. Le usamos las pulpas, lo chaspeamos en un envase, eso tomas usted, te quita los dolores. Los agricultores recibieron semillas certificadas, asesorías técnicas con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, Agroideas y la Dirección Regional Agraria, con el único objetivo de mejorar su producción y la economía de sus familias. El siguiente paso después de la instalada de las plantaciones es apoyar a las organizaciones para implementarlas con maquinarias o equipos con la finalidad de que transformen el producto y le agreguen valor agregado a su producción, de modo tal que puedan obtener aún mayores ingresos. Bien dicen que la unión hace la fuerza y esto ahora se replica en los campos de cultivos. Con el crecimiento de la asociatividad, miles de agricultores del país continúan progresando.